Hoy haremos un mapa de canciones, usaremos una hoja A4 de 21 por 30 centímetros, este es el tercer mapa de canciones y haremos algo distinto, en esta ocasión usamos un marcador grueso para elaborar el mapa del Perú y así se va a diferenciar de las líneas delgadas que luego haremos, con un lápiz hacemos líneas de guía, aquí lo vemos y hacemos más líneas con curvas distintas, vamos a usar marcadores de distintos colores, luego vamos a volver a marcar las letras para que se vea mejor, continuamos y esta vez lo hacemos con letras minúsculas, esta es una parte de la canción, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba y aquí hacemos una pausa y realizamos un dibujo en el centro del mapa, esta es una especie de boceto del puente de los suspiros, del que hablaba chabuca granda en su canción y aquí el piso, abajo dos líneas más y continuamos, airosa caminaba la flor de la canela, les aconsejo con un lápiz marcar los bordes de cada figura y con un papel higiénico difuminarlo, para hacerlo más oscuro pasamos más fuerte el lápiz y nos va a quedar así, hacemos el mar, también lo sombreamos y con un borrador le damos luces, dibujamos gaviotas y aquí abajo dibujamos la silueta que está en la alameda de chabuca en el centro de lima y coloreamos de rojo, todo el trabajo terminado, los moldes y el significado abajo en la descripción, suscríbete, gracias.